La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. La calle nos da voz, rostro y nombre. Estamos acá organizando un encuentro estadal de mesas técnicas de telecomunicaciones en todo el estado de Lara. Fueron invitados 77 mesas técnicas de telecomunicaciones con vocería de todas ellas y están presentes en los nueve municipios del estado. A raíz de la nacionalización de la CANTEB en el año 2007, se conformó esta gerencia a la cual tengo el honor de pertenecer y va direccionada en tres objetivos principales que es atención a los programas sociales, conformación de las mesas técnicas de telecomunicaciones en comunidades desasistidas históricamente y la conformación de los esquemas asociativos solidarios o cooperativas, haciendo justicia social con esos compañeros que por muchos años fueron explotados bajo el esquema de contratista. En este momento también tenemos acá asociados y asociadas de las cooperativas que están haciendo una interrelación con las comunidades a las cuales ellos precisamente le prestan el servicio. Te repito que el objetivo principal de la conformación es la consolidación de la red socialista de mesas técnicas, captando nuevos voceros y voceras que nos ayuden a nosotros en esa transformación de esa CANTEB hacia una CANTEB socialista. El objetivo principal del tercer encuentro de mesas técnicas a nivel del Estado Lara es precisamente fortalecer lo que llamamos la red socialista de mesas técnicas de telecomunicaciones del Estado Lara para apalancar y apuntalar la red socialista de mesas técnicas de telecomunicaciones a nivel nacional que trabaja directamente con lo que es la CANTEB. En mi parroquia, es una parroquia que ha sido olvidada por todos los gobiernos que han pasado gracias a nuestro comandante, a la revolución, allá se han montado con la CANTEB, han montado 100 líneas CANTEB. Hace un mes se instaló un CCD comunal donde se instalaron 6 computadoras en un caserido llamado El Paso de Baragua donde nunca, nunca, nunca había llegado ninguna comunicación. Ellos no tenían comunicación por medio de nada. La cooperativa es la integración con las mesas técnicas de telecomunicaciones, con la red de mesas técnicas para el fortalecimiento en nuestras comunidades y transcender las cooperativas, tanto las cooperativas como las mesas técnicas y los CDCC que se están conformando ahora en empresas de propiedad social para que sea la comunidad, en su modo grueso, la que maneje los excedentes, que sea la que se beneficie de los excedentes. Ahora, como cooperativa, la verdad que la experiencia acá en esta actividad es bastante grata porque escucho bastante compromiso, bastante compromiso de estos camaradas de trabajar en pro del crecimiento de sus comunidades a través de las mesas técnicas de telecomunicaciones. Estamos trabajando en base a, en este encuentro, con una dinámica de fortalecer, de fortalecer o para fortalecer la red de mesas técnicas de telecomunicaciones del Estado. Falcón y Táchira, para visitar esos estados y conocer la divinidad y la fortaleza de esas otras redes. Por eso, cada día nos sentimos que estamos avanzando y que estamos haciendo un trabajo para integrador de los pueblos, de estas comunidades que fueron olvidadas por tantos años y que ahora, gracias a Dios, se están fortaleciendo con este proceso revolucionario que iría a nuestro presidente Chávez y nosotros, bueno, de la mano con nuestro líder, estamos trabajando con este fin, desarrollar el Plan Nacional de la Nación. Tenemos cinco temas a tratar, en los cuales estamos hablando del impulso de la red a nivel comunal, debido a que el Estado nos está dando herramientas para impulsar la comuna como una instancia de participación del Poder Popular para fortalecer las comunidades desde las bases. Estamos hablando de la interrelación que existe entre el Poder Popular por medio de las mesas técnicas de telecomunicaciones y la red con la Gerencia de Transición al Socialismo. En estos momentos nos encontramos con una participación masiva de esa Gerencia de Transición al Socialismo dentro de las mesas técnicas de telecomunicaciones, ya que es la única unidad dentro de CanTV nacionalizada que le está dando verdaderamente el apoyo al Poder Popular. Estos son unos espacios conquistados por el Poder Popular de la mano de Transición al Socialismo con la única intención de fortalecer el Poder Popular, de que nos vayamos empoderando no solamente de la materia de telecomunicaciones, sino de todo lo que alrededor de ellos se encuentra, como es la economía popular, las EPS, como fortalecer las redes, la participación del colectivo, de las mesas técnicas en la construcción del socialismo, del cual nuestro presidente y comandante está entregando la vida, porque de verdad un día no muy lejano el pueblo pueda gozar de la mayor suprema felicidad. En esta oportunidad pues bien espectacular la experiencia, bien buena, porque esta gente que se encuentra participando, voceros de las 77 mesas que tenemos en el Estado de Lara, pues están dando una muestra bien clara, bien precisa, de que la capacitación existe, de que la formación ideológica, política es necesaria y que aquí estamos construyendo la patria grande. La calle nos da voz, rostro y nombre, aquí habla el pueblo.